estoy estoy muy de acuerdo y hablamos ya desde el punto de vista de la actividad pero desde el punto de vista de la dieta se puede hacer algo para limitar estas adaptaciones que se producen en plan refeed o los descansos de dieta sobre todo que es lo más interesante seguramente de aquí sacaremos que los refeed o carga de carbohidratos y los descansos de la dieta serían los mejores si hay muy pocos estudios sobre el tema de descanso de la dieta pero los resultados que se ven son bastante buenos que aquella gente que cada semana se toma una semana de descanso dos semanas de descanso pierde peso de forma un poquito más lenta pero las actuaciones que generan son menores y la adherencia del plan es un poquito mejor es decir imagínate que tú dices pues mira yo voy a ir a cuchillo la boca voy a ir todo este año a déficit calórico todo vale y comparas con otra persona que me dice pues mira yo cada tres cuatro semanas me tomo una semana de parón bajo mi volumen de incrementos un poco la gesta calórica tal al final de año imagínate que la diferencia sea kilo y medio de grasa o sea es significativo pero la diferencia en el psicológico es totalmente diferente o sea cuando tú dices me compensa realmente atravesar ese camino de clavos por un kilo de medio más de grasa que pierda o prefiero ser más conservador pasar lo mejor que sea más ameno por así decirlo ese proceso y llegará un porcentaje de grasa muy similar al que buscaba pues seguramente te salga mucho más rentable eso el hacer parones de la dieta el ser consecuente y no ir siempre a bomba llena y sobre todo también no asociar la la dieta con algo de sufrimiento sino que de vez en cuando para un poco es parte de la dieta también es decir yo soy muy partidario de que no se hable tanto de dieta como de hábitos sobre todo a largo plazo en el sentido de que normalmente asociamos la palabra dieta con que tú empiezas este día y acaba este cuando cumpla este objetivo y después ya adiós sin embargo cuando hablas de un hábito es algo que va a mantener que no es tan radical que de vez en cuando puedes saltarte un poco y sé cómo lavarse los dientes a lo mejor una noche no te lavas los dientes pero eso no significa que tú seas un guarro y que no te laves los dientes nunca al día siguiente va a seguir haciendo yo creo que con el entrenamiento y los hábitos de vida saludable hay que tener más o menos esa mentalidad y disfrutar con ello al final y que no se convierta en un infierno porque muchas veces la gente hace dietas que la hace tan dura y tan restrictiva que es imposible mantenerlo a largo plazo es que al fin y al cabo es algo que se ve ahora mismo en el culturismo y en el mundo de la chica bikini que dice oye pues a lo mejor me sale más rentable esto de darme más descanso más libertad a la dieta entrenar por sensaciones más a gusto no en plan ir todos los días a cardio doble sesión y al fin y al cabo el porcentaje de grasos tengo un porcentaje de graso bastante bueno mejor que el 80% de la población pero es que a nivel social y a nivel psicológico es totalmente diferente porque te das ese respiro tienes mucho más libertad a la hora de elegir ciertos alimentos a nivel anímico pues como te digo te encuentras mucho mejor y prácticamente que sí que hay un grupo de culturistas que compiten toda su vida pero lo que no es que hay un grupo que compiten a lo mejor dos tres cuatro años a lo sumo y luego se pasa a eso a mantener un buen estilo de vida entrenando porque disfrutan entrenando de pesa meten alguna sesión de cardio comen vegetales casi todas sus comidas controlan el aporte de proteínas y es que ya con eso ya tienes el 80% de hecho y ves el porcentaje de grasa y prácticamente sería un porcentaje de grasa bajo todo el año totalmente y hablas del descanso de dieta y sobre el tema de cheat meal y refit el refit funciona para incrementar el gasto de calorías o es más a nivel psicológico y de rendimiento en el gimnasio yo creo que más el segundo factor de hecho lo hablás muchísimo en un vídeo youtube de que hace años pues sí que se comentaba mucho en temas de redes sociales del beneficio que tenía por una serie de estudios que se elevaba el gasto un 7% y claro tú decías un 7% pero a lo mejor 7% eran 60 calorías al día vale que tú dices pues mira me quito un poco de alimento de un lado y ya está pero a nivel psicológico cuando tú sabes dice vale voy a estar ahora cinco días pasando hambre pero es que el sexto día voy a tener un refit voy a encontrarme mucho mejor voy a dormir mucho mejor ese día voy a entrenar mucho más intenso y eso sí que se va a traducir como un beneficio en el psicológico es muy similar al tema del descanso en la dieta al fin y al cabo el descanso en la dieta más allá del impacto que puede tener a nivel hormonal es tener un descanso de ok vamos a salir de esto por una época de que van a ser un par de días aunque sea y luego nos metemos otra vez es muy diferente al estar pues eso yo siempre digo de que el símil no sea muy bueno que es muy parecido al sexo si tú desde el principio dices mira vamos a este protocolo no vas a tener sexo en todo este año pues la adherencia eso va a ser más pues mira cada seis siete días pues sí que va a tener un día para tener sexo seguramente esa persona te dice vale pues voy a reducir la cantidad de sexo pero al fin y al cabo voy a seguir pudiendo tener sexo pues esto es igual o sea vas a decir vale voy a tener menor cantidad de de comida la que me gustaría pero aún así voy a tener días puntuales los cuales voy a poder incrementar mi aporte calórico voy a poder consumir tantos carbohidratos como que así pueda consumir entonces a nivel psicológico es muy diferente y entonces no sería lo mismo que hacer es que no me gusta llamarlo comida trampa o cheat meal porque al final la gente malinterpreta esto y piensa que es comer hasta explotar pero una darse un capricho de vez en cuando de decir por ejemplo vale pues los sábados para comer me voy a ir con mis amigos me ha tomado una hamburguesa y un helado no me refiero a ya comerse 10 hamburguesas y 10 helados aunque es lo que mucha gente interesa aquí si no algo razonable algo no no creo que es una buena alternativa al refín digamos de que ahí ya tenemos más hablando como de dieta flexible no de que bueno es algo que sí que yo muchos años trabajando con ellos y la gente se piensa que dieta flexible es comer hasta el culo ultra procesado y entrenar como un animal que a ver que aún así tiene resultados ya te deja claro la importancia de entrenamiento pero el punto es eso el oye pues si tengo un evento puntual o simplemente me apetece y está premeditado esa ingesta vale que es que no yo no vaya por la calle diga me voy a comer una pizza porque al cabo eso es una acción que es puramente gula es decir no es algo planeado que yo tenga constancia y puedo ir ajustando en mi ingesta calórica durante la semana pero entonces que se observa pues que la gente al fin y al cabo llega a ese punto porque tienes que incluso gente que estaba en el culturismo de hace años y veía competirse tío que yo me veía una semana antes de competir con merluza o panga y espárragos verdes y había un tío al lado mío que estaba comiendo helado y estaba como un animal y salió a competir perfecto y que ahí me dice a ver de que realmente estaba haciendo gilipollas pues claro tío porque al fin y al cabo el problema es que te mandes 20 helados pero si tienes un porcentaje de grasa muy bajo tu dieta puede ser incluso un poco flexible porque al fin y al cabo tío en multitud de componentes es el tema del descanso es el tema pues incluso en esos casos pues el tema de ingesta de sodio de agua de cómo hayas descansado de cómo estés a nivel de estrés de cuántas calorías has consumido de cómo has entrenado qué tipo de entrenamiento es decir no podemos simplificarlo todas a pues si me como 200 calorías de chocolate ya la he cagado no porque al fin y al cabo siguen siendo 200 calorías el problema es cuando tú acompañas eso en un estado sedentario durmiendo cinco horas no estás entrenado en tu vida pues hay claro que puede afectar pero vamos que es que el contexto es totalmente diferente al de una persona que prácticamente entrena a diario es decir muy poca gente entrena a diario o sea yo por ejemplo la gente que me llega siempre una 34 días a la semana gracias vale pues en la mayoría de casos es eso no hago dos tres días de cardio a lo mejor una clase de yoga y para casa coño vale está muy bien vale tú no has encontrado yoga ni el body pan pero no es lo óptimo cuando busca ese objetivo que tú me estás reclamando por muy buena dieta que te haga es que no no hay color entre una cosa y otra escucha cómo suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha cómo suena